Nosotros creemos en la negociación, es la esencia de la empresa privada, todo el mundo, nuestro talento, nuestro parácter es permanentemente negociable. Nosotros invitamos al país que tome el camino de las negociaciones y vamos a estar muy pendientes para que sea una negociación que realmente sea sincera, que realmente sea con la intención de buscar soluciones. Creemos que tiene que ser una negociación que sea profunda, que no solamente aborde temas puntuales, sino que vaya y profundice en las razones que dieron origen a muchos de los problemas de muchas de las asociaciones que tiene la sociedad brasileña. Y tiene que ser una negociación amplia, amplia en el sentido de tratar de incorporar en la mesa y en la agenda las aspiraciones, digamos, las preocupaciones de amplios sectores sociales que quizás van más allá de lo meramente político que estarán sentados en la mesa. Creo que la ONG, creo que el empresariado, creo que el movimiento sindical, el magisterio, las academias, tienen temas bien profundos que deben ser, deben ser, este, y que probablemente esta mesa tenga que extenderse, profundizarse, pero una vez llegados los acuerdos políticos, tratar de plantearnos cuáles son esos grandes consensos que la sociedad venezolana necesita llegar y acompañar para volver a tomar la seda del desarrollo económico y de la institución social. ¿Qué proponen los empresariados? Nosotros proponemos que desde el punto de vista económico hay que desmontar esa visión punitiva del hecho económico.